KINOKO PABRE distintos matices de la cultura japonesa 1,0,0,0,0,0,0 izi nuu radio Síguapa la idou naSport Yuh-u-n,1,0,0 Ja-u-n,1,0,0,0,0,0,0,0,0 Ah-safi no-waru alisara ya Hi-when-r-e ga hici yī kakou ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Aaron Aaron, ¿te viste de Seattle? Seattle, sí, me viste aquí la noche Wow, eso es genial, ¿te viste específicamente para el concierto? Sí, infortunadamente no puedo ver mucho de la ciudad porque tengo que ir a la mañana Así que me viste a ver un poco más tarde hoy y por lo menos para el concierto Wow, eso es malo, pero ¿qué piensas de la concierto? Oh, es increíble Esta ha sido mi lista de recetas por un tiempo, es ver Dúas Infinity Estaba planeando ir a Japón para verlos Pero luego escuché las noticias de que están llegando a la ciudad de México Y dije, bueno, eso es mucho más cerca para mí Es fácil, ¿verdad? ¿Cuándo eres un fan de Dúas Infinity? Oh, quizás en 2001, 2002 Empecé a escuchar a Fukaimori, Oasis, Desire Y a muchos de sus músicos más viejos y me became a fan Y luego estaba muy triste cuando escuché que se rompieron en 2006 Y ahora estoy emocionado, que están juntos y están haciendo música Y el álbum acústico fue genial Todo lo que están haciendo es aún genial Eso es muy feliz ¿Y qué piensas de la audiencia aquí en México? ¿Es muy diferente de lo que dices? Bueno, no voy a muy grandes conciertos Pero me sentí que la energía aquí es muy flamboyante Es muy larga, ¿verdad? Me sentí la pasión de todos los fans y todos ahí Así que fue una gran experiencia Just being there and part of the community and everything It felt really good Just a bunch of fans together That's so nice And if you had Tommy Caban and Will in front of you What would you say to them? Oh I would just say thank you for the music You know, throughout the years Different times, different songs Speak to me in different ways So I feel like their music is very everlasting And like, you know, I can always go back and listen to something And something else will like I'll have some emotional like impact Like a different way than I had before So I really like their music It's very unique that way You know, a lot of music these days Don't have that kind of unique quality about it Gracias Well, thank you very much, Aaron That's Kinokopower Internacional Gracias Y buenas noches Acabamos de salir del concierto de Duas Infinity Y estamos aquí con Rex Ramírez Y Mayra Navarro Y Mayra, nos comentaban que no son de la ciudad ¿Desde dónde vienen? De Guadalajara Ok, ¿y qué les pareció el concierto? Pues nos gustó mucho Ya todavía estoy un poquito sorda Pero estuvo muy bien La verdad, no me lo esperaba así Y me gustó mucho, mucho la verdad Y la verdad, pues sí quedé bastante sorprendido De cómo se comporta ahora la gente En comparación con algunos años antes Cuando asistías, digamos, a alguna convención Y invitaban a algún grupo Y ahora que ya tienes a uno específico La gente se porta muy bien Es muy abusiva Y por eso sale uno sordo Y muy contento de estar en el concierto ¿Desde cuándo son fans de Duas Infinity? Pues desde allá Un poquito de... Bueno, cuando salió el álbum de Foucault Morí Desde ese álbum Adelanto ¡Gracias! 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 La verdad es que me sorprendió que no supiéramos tantas canciones y que brincáramos tanto, estuvo muy bueno. Sí, emoción total cuando tocaron las de Inuyasha, mi voz ya no da, pero bueno, está bien. A mí me sorprendió mucho que ellos, el grupo, se sorprendiera de la reacción del público y eso es algo muy padre. Es una buena impresión que siempre se llevan muchos artistas que vienen por primera vez a nuestro país, eso está padre. Y bueno, precisamente, ¿cuáles fueron sus canciones favoritas? Me imagino que las de sus temas. Pues lógicamente las de Inuyasha, pero pensamos que tocarían más todavía, ¿no? Ajá, pero ¿cuáles son las canciones? ¿Cómo se llama esta la que me encanta? Fuka y Mori, Fuka y Mori. Esa me encantó, la Fuka y Mori. Y la siguiente también me encantó. Mira, la verdad es que el nombre no sabemos mucho, pero las identificamos enseguida. Cuando tocaron esa de Kanketsuhen, que es el opening, está padrísimo. Yo pensé que iban a tocar el mundo de cambiar, la verdad. Pero bueno, espero. Es como para la otra. De hecho, sí, ya estábamos entonándonos desde atrás. El mundo es de... pero no, no se pudo. Y bueno, ustedes se sintieron como muy emocionados, no sé, de la nostalgia. Ahorita, pues se quiere mucho, ¿no?, que Inuyasha vuelva a la televisión. Ha vuelto en algunos estados, pero no en la ciudad. No sé, ¿cómo se sintieron en relación al concierto respecto a eso? Pues bien, es que este intercambio de México y Japón o Latinoamérica y Japón, porque en esto estamos como todos juntos, ¿no? Pues muy contentos de estar con ellos y luego tuvimos la oportunidad al final de tomarnos una foto con ellos. Entonces, fue un momento increíble, la verdad. Estamos temblando. La verdad es que creo que esta apertura de los medios y de las redes sociales logra esto, que venga tanta gente japonesa tan talentosa y que nos podamos conectar con ellos y verlos como hoy los vimos. Sí, increíble venir, pero más increíble poder verlos y tomarnos una fotito e intercambiar unas palabras, estuvo padrísimo. Y para que lo sepa el público, tenemos una página, una fanpage en Facebook que se llama Inuyashos Oficial. Hoy cumplimos un año de haberla abierto y entonces estamos celebrando... ¿Cuántos? Treinta y mil likes, treinta y tantos mil likes en un año y entonces una manera de festejarlo fue invitando a algunas personas con base en un concurso. Llegaron cuatro ganadoras y pues celebramos el primer año de nuestra página. Y por último, ¿algún mensaje que quieran dar? ¿Alguna voz? No sé. ¡Garras de acero! Y yo les digo, ¡Hirai Kotsu! ¡Inuyasha! ¡Abajo! No hay nada más importante para mí que la vida de Lin. ¡Lin y Aken! ¡Vámonos! Muchas gracias. ¡Chao! 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 Tenemos a un grupo especial, pueden decirme sus nombres. Iván, Scott, Jason, Alex. Entonces, ustedes se conocen aquí, esta noche. Sí, sí. Sí, se acaban de conocer esta noche. Y díganme, ¿qué les pareció el concierto? Fue algo genial. Es el mejor día de mi vida. ¿Cómo fue el concierto? Oh, fue absolutamente increíble. Tomiko es el mejor. Me encanta Tomiko. Fue fantástico. Fue un sueño que se realiza. Fue increíble. Este fue mi primer concierto de verdad y fue un buen. ¿El primer concierto de verdad? Sí, nunca. ¿Puedes decirme dónde ustedes son? ¿De dónde están? Yo aquí, de la Ciudad de México. Colorado, Estados Unidos. Washington, D.C. Nebraska. Wow, es un lugar muy diferente. ¿Y qué piensas de la audiencia aquí en México? ¿Es muy diferente de los Estados Unidos? ¿Cómo la sentiste a comparación de otros conciertos? Mucha energía. Muchísima, muchísima energía. Y Atómico se veía genial. Precioso. No. I'm just so glad that they had enough fans to do this. It's great to see that they have fans all over the world. I was very worried that they might, people might not all know all the songs, but everyone knew all the songs. They knew the lyrics. They sang along. It was so much fun. They covered it all. That's, yeah. That's all there was to tell. So, you've been fans of Duas for long? Have you been fans of Duas Infinity for long? Oh, oh, jeez. I don't know. Five years? Sixteen years? Forever, I guess. Toda la vida. Sí? Toda, toda la vida. Wow, that's so cool. And what do you think about Mexico? Are you going together somewhere next now that you met? Oh, jeez. Mexico is pretty gay. We came down here just for the concert, though. But we've had lots of food. We've had lots of fun. So, it's a good time. This is my friend. Oh, it's a bigger group. He's still for Cuero. Where are you from? Washington, D.C. You? Quito, Ecuador. Wow! Don't got my flag. That was just my... Y bueno, ¿qué les pareció el concierto? Ah, muy maravilloso, maravilloso. Lo mejor de la vida. Solo vine de Ecuador por el concierto. Me encantó el concierto. Lo mejor, lo mejor. Y si tuvieran a Tomiko y a yo enfrente, ¿qué les dirían? Que son los mejores, que son unos dioses. What would you say to Tomiko and Rio? Oh, I would just say thank you so much for doing this. We love you. Thank you for traveling. Gracias por todo, por todo. Son muy geniales. Gracias. Los amo, por favor, traduzcan la página al inglés. Hontouni, kokoro, kara, arigatou gozaimashita. I love you. God bless you and your family. Ok, pues muchas gracias, es para Kinoko Power. ¡Uh! ¡Gracias! Ahora con nuestros invitados, ¿cómo se llaman? Sí, es SINYA. ¿YOSHI? ¿Ustedes vivan en México? Sí, vivimos en México. ¿Desde hace cuántos fans de Dúas Infinity? ¿Cuántos fans de Dúas Infinity? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años del fán? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué les pareció el concierto de esta noche? ¿Qué les pareció? ¡Gracias! 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 La verdad, la verdad es todo emocionante. O sea, cargamos lleno de energía con el paciente. ¿Los habían escuchado antes en vivo? 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 Sí, yo entré en el fan club. Él estuvo en el fan club mucho tiempo en Japón. Tiene su fan club. ¿Los habían escuchado antes en vivo? No, no? No. ¿Los habían escuchado antes en vivo? Sí, pero... ¿Los habían escuchado antes en vivo? ¿Los habían escuchado antes en vivo? ¿Y a comparación qué tal estuvo este concierto? No, no, no. No, no. A ver, todos los mexicanos están estudiando. Muy honesto y muy bien. Antes que nada sorprendimos que muchos mexicanos conocen tanta música de dúo. Eso fue lo más sorprendente. Y bueno, si tuvieran enfrente al dúo, ¿qué les dirían? No sé, mi nombre es Iván-chan. Iván-chan para estar aquí. Y más grande. Gracias. No pensaba que llegara a México. La verdad, no esperamos que podíamos encontrar en México. Entonces simplemente queríamos decir gracias. Arigato. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. 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 Dime chicas, ¿qué les pareció el concierto de esta noche? ¿Qué tal Duas Infinity? Ay, estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Sí? Estuvo muy bonito, muy emotivo. Me hizo revivir mi infancia. ¿Qué les pareció el Lunario en general como escenario? Sí, o creen que estuvo bien, o creen que hubiera sido mejor, no sé, uno más grande. Es un escenario chico, pero creo que está bien para este tipo de bandas, que no son como muy llamativas o muy explosivas, porque te da chance de ver todo, entonces, estamos súper bien. La verdad, yo pienso lo mismo, nada más que lo único que no me gusta de Lunario es que pasan los besedos con sus luces, pero es lo único. Es una dificultad. Ajá. ¿Y desde cuándo son fans de Duas Infinity? Ay, Dios. ¿Cuándo salió Lunario? Posiblemente. Ajá. El primer ending de Inuyasha, o sea, fue Kai Mori, pero pues de ahí buscamos música de ellos, y nos trajeron un disco de ellos, y pues ya de ahí, de ahí para acá. Lo mismo, como somos hermanas, entonces, vimos lo mismo. Compartimos. Y, díganme, y bueno, ¿cómo se sintieron cuando supieron que iban a tocar aquí? ¿Les trajo Recuerdos de la Infancia o algo así? Sí, muchísimos. Muchísimos. Cuando supe que venía, le fui gritando y le dije, vamos, no te acepto uno como respuesta, es un vamos. ¿Cuál es su canción favorita? Creo que Tokumade. Hay una canción que no la tocaron que se llama Be Free, que esa me encanta de ellos. Sí, ¿verdad? Faltaron algunas canciones. Y bueno, para terminar, si tuvieran a Tomiko Van enfrente a la banda, ¿qué les dirían? Que muchas gracias por crear tanta música que nos ayuda a sobrellevar el día a día. Que gracias por todo, que nos inspiran a ser buenas personas y a seguir viendo cosas de ellos. Que sigan adelante a pesar de todas las dificultades y que nos inspiran a nosotros también a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video